Una noticia que llegó a Teni la gente que se conoció en las últimas horas sobre otro cuento del tío más, esta vez a una jubilada de 88 años. Recibió una llamada por teléfono, allí unos hombres le dieron el nombre de su sobrina, le hicieron una serie de referencias que a ella le parecieron incontrastables de que le estaban hablando de parte de un conocido. Y estos delincuentes le dijeron que los ahorros que ella tenía, que el dinero que tenía ahorrado en dólares iba a cambiar su numeración y que tenía que entregar sus antiguos billetes para que le repusieran ese dinero con billetes nuevos, con otra numeración. Con todos esos datos los delincuentes llegaron hasta el departamento, tocaron el timbre, le habían dicho que ella tenía que meter el dinero en un sobre, cuando bajó se encontró con un hombre que le recibió el sobre, le dio la mano, le agradeció y obviamente nunca más se supo nada de él porque era un cuento del tío que le habían hecho a esta jubilada que llamó a su hija a las pocas horas, le recriminó cómo no le había avisado que iban a cambiar la numeración del dinero y allí se dio cuenta de que había perdido el dinero, casi 40 años de ahorro para esta mujer, un dinero que ella había reservado para dejárselo a su familia cuando ella no estuviera. No durmo de noche ni de día, no tengo consuelo porque tanto re, tanto re para dejarle algo a mis hijas y no le puedo dejar nada, nada, pero nada. Encima me pasó algo mal, de la ANSES también, para colmo, bueno. ¿Cuántos años ahorraste, Betty? ¿Cuántos años llevabas juntando dinero? 39. ¿39? 39. ¿Cómo te sacaron el dinero? Me dijo, ponelo en un sobre, yo tenía un sobre verde con fotos para llevarle a una amiga mía y puse todo dentro del sobre. Y yo lo tenía todo en paquetitos de 10, todos, 10, 10, 10 con la fecha de los años. No llegaba a 50, pero agregué los de mi otra hija. ¿Pero cómo fue? ¿Te llamaron y te dijeron que...? Por teléfono. ¿Y cómo fue? Betty, soy Cintia, tu sobrina. Hoy, Cintia, digo, ¿cómo estás? Digo, qué vos rara que tenés. Sí, porque estoy resfriada. Ah, bueno. Digo, ¿qué pasa? Digo, no, mirá, me dijo Adriana, vos sabés, Betty, que van a cambiar, vos tenés dólares de hace mucho tiempo viejos. Y van a cambiar la nomenclatura, el banco. Y ya me avisó Adriana, me nombró ella Adriana, yo, ¿no? ¿Qué es ella? Adriana es ella, es tu hija. Claro. Lo van a cambiar y vos te vas a clavar porque nos van a servir más. Me dijo que me des todo, todo a mí. Pero qué raro que Adriana no me llamó. No, no, tía, habló conmigo. Y bueno, ¿y cuándo van a venir? Y ahora va a ir un señor que se llama Carlos Díaz, 132, no sé lo que significa eso. Y eso no lo dije en la comisaría. Carlos Díaz, 132. Y me llama otra vez y me dice, está abajo, bajá, bajá con el sobre. Ay, digo, esperá, no, no hice tiempo. Bueno, lo puse en un sobre marrón, le puse dos gomitas. O sea, fue todo inmediato, entre esa llamada y que el hombre estaba abajo, pasó. ¿Estaba abajo? Estaba abajo. Claro, no me tocó el timbre. Estaba en el cordón de la vereda y cuando yo bajé con el bastón, ya él vino, se acercó a mí y me dijo, soy Carlos Díaz, mucho gusto. Y yo le creí, le creí. Y lo más lindo es que digo, pero qué tonta la gente que cree en estas cosas. Y yo caí. Todo esto pasó en minutos, minutos en los que te dieron nombres conocidos. Te dieron nombres de tu familia y te hicieron anotar cosas además, ¿no? Todos estos números que no sé para qué ni para qué sirven. Vos anotá estos números. Solo de dos billetes me preguntó, de dos de cien, qué números eran, yo se los di, mire. Pero yo tenía cuatro paquetitos de diez con el año que yo lo había juntado, decía, fuera el año todo. Todos con gomita, yo soy muy ordenada con eso. Pero tenía la plata de mi otra hija que es gemela con ella, que le habían quedado de su departamento que vendió un dinero y lo tenía yo. Y yo puse todo porque me dijo, dame todo, todo me dijo Adriana. Me volví a insistir que con Adriana había hablado. Es el dinero, el ahorro de toda una vida, vos decías casi 40 años juntando. 49 años. Y no soy, no es que me manden aparte nada, pero soy docente jubilado, tenía que haberlo entendido que me estaban haciendo. Pero no, al nombrarme los nombres exactos, Cintia y Adriana, yo le creí. Tenían mucha información, llama mucho la atención Adriana que tenían los nombres, los nombres no son al azar. Los nombres no son al azar, mucha información, la persona estaba parada aquí abajo en el edificio. Había habido un llamado extraño el sábado, esto sucedió el domingo y hubo un llamado extraño el sábado, que no se podían comunicar y quedó grabado en el contestador. Así que lo que confiamos es que la Fiscalía número 27 Nacional se ocupe y preocupe, porque realmente los vulnera a nuestros mayores y los deja devastados, realmente. Llama mucho la atención, ¿no? Sabían la dirección, el teléfono y dos nombres. A ustedes me imagino que les debe dar vueltas por la cabeza quién puede haber hecho esto, porque no fue al azar. Todo, absolutamente. O sea, por un lado pensás que mucha información la tienen de las bases de datos, porque ahora todo lo que es informática sirve mucho para algunas cosas, pero vulnera para otras. Y además la dirección, y bueno, y sí, te da mucho que pensar. Y además quedás como asustado y preocupado porque saben dónde vive, porque le tocaron el timbre y ella fue muy dócil. Sabían que yo se vivo sola. Sabían que vivís sola. Sí, sí, sí. Cintia sabe que yo vivo sola. Todo el mundo sabía que yo vivo sola. Entonces, pero yo acá hubiera llamado a cualquier vecino, todos me atienden porque me aprecian, todos, todos. Yo me llevo muy bien con todos los vecinos. Pero no se me ocurrió llamar a nadie, no se me ocurrió ni llamar a mi hija ni a mi otra hija, nada, nada. Lo creí. Betty, gracias. Ahí está el testimonio de Betty. Un cuento del tío que, insisto con esto, tiene muchos datos muy puntuales, muy precisos, muy elaborados. Tenían evidentemente información, no suena a un robo de estos en los que van llamando a distintos teléfonos hasta que encuentran a alguien que está distraído. En este caso tenían dos nombres, ya estaban parados en la puerta. Un robo realmente muy llamativo en el que le sacaron a Betty los ahorros de toda la vida.